Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañándonos en este webinar. Yo soy Paula Margarita Hurtado, médica genetista del Centro Médico Imbanaco. Y docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Nos acompaña también la doctora Ana Isabel Sánchez, también médica genetista del Centro Médico Imbanaco. Y también docente de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema muy interesante que es el tratamiento para enfermedades genéticas. Y después de la presentación vamos a tener un espacio de 10 minutos para dar respuesta a sus inquietudes. Durante toda la presentación pueden ir escribiendo sus preguntas en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas. Para poder tomarlas al final de la presentación. De nuevo muchas gracias y bienvenida doctora Sánchez. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Isabel Sánchez. Primero que todo gracias por conectarse al webinar del Centro Médico Imbanaco de Enfermedades Genéticas. Desde el servicio de genética médica de la institución queríamos precisamente tocar el tema para enfermedades genéticas. Sabemos pues que es un tema bastante extenso y además que tenemos un público bastante heterogéneo conectado pues en este momento en el webinar. Pero de cierta forma pues intentaremos tocar todos los puntos más importantes para pues que el tema quede completo y se puedan responder las dudas al final como dice la doctora Octavio. Bueno, empezaremos entonces la charla. Tuve un problemita ahí para compartir pantalla pero entonces ya está. Vamos a empezar la charla entonces precisamente hablando de unos conceptos generales que son muy importantes de tener en cuenta antes. Inclusive de hablar de tratamiento para enfermedades genéticas. Después hablaremos un poco sobre lo que es el diagnóstico de las enfermedades genéticas y las enfermedades raras para posteriormente adentrarnos en lo que ya son los tratamientos. Vamos a hablar de unos principios generales para en general las enfermedades genéticas y unos principios generales para ya los tratamientos genéticos en sí. Y abarcaremos algunas terapias emergentes para enfermedades genéticas. Después hablaremos un poco sobre medicina personalizada y posteriormente hablaremos sobre los desafíos que tenemos tanto para diagnóstico como para tratamiento de enfermedades genéticas. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que hay que hablar sobre unos conceptos importantes en genética. Entonces lo primero es que es genético, entonces el concepto de genético hace referencia a cualquier condición o enfermedad cuya causa va a ser directamente atribuible a alguna alteración en los genes o directamente en los cromosomas. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es el concepto de congénito. Congénito, ¿qué significa? Congénito significa que está presente, que la condición o enfermedad está presente al momento del nacimiento. Y el otro concepto grande es el concepto de hereditario. Hereditario quiere decir que esa condición se transmite de una generación a otra o es susceptible de transmitirse de una generación a otra. Entonces esto nos lleva a unos puntos muy importantes y es a lograr entender que los puntos, todo lo que es congénito no siempre va a ser genético. Hay unas causas que pueden ser, por ejemplo, teratogénicas, causas de defectos congénitos, por ejemplo, defectos al nacimiento que pueden ser, por ejemplo, debidas a teratógenos durante la gestación. Lo siguiente que nos lleva a tener en cuenta es que no todo lo genético siempre va a ser hereditario. Algunos problemas genéticos pueden aparecer en el momento de la fecundación, en el momento de la concepción, sin ser necesariamente heredados de padre o madre. Y lo otro a tener en cuenta, y que también es muy importante, es que no todo lo genético siempre va a ser congénito, porque la edad de presentación de las condiciones o enfermedades genéticas puede darse en el momento del nacimiento o posteriormente a lo largo de la vida. Otro concepto importante a tener en cuenta es qué tipos o subtipos de enfermedades genéticas tenemos. Entonces, el primer subtipo grande son las enfermedades complejas o multifactoriales, en las que básicamente tenemos tanto alteración del ambiente como alteración genética. Ejemplos de estas enfermedades complejas o multifactoriales pueden ser diferentes tipos de defectos congénitos, como por ejemplo las cardiopatías congénitas, los defectos del tubo neural, estenosis pilórica, el labio paladar hendido, algunos tipos de diabetes juveniles, diabetes tipo 1 juveniles. Dentro de las anomalías cromosómicas, que es el segundo subtipo de las enfermedades genéticas, tenemos la comúnmente conocida que es el síndrome de Down y otro tipo de anomalías cromosómicas, como por ejemplo el síndrome de Torne. Y el tercer grupo de enfermedades genéticas son precisamente aquellos defectos que se suceden porque hay alteraciones específicas en genes. Estas son las llamadas enfermedades monogénicas, mono de una, génica de una. Entonces, son enfermedades que afectan directamente un gen o dos genes específicamente o más de un gen específicamente y los ejemplos de estos se encuentran la fibrosis quística, la drepanocitosis, la fenilcetonuria o las distrofias musculares. A tener en cuenta con esto es que las diferentes enfermedades genéticas, las enfermedades monogénicas, las que suceden por alteración en unos genes, en un gen, tienen diferentes patrones de herencia. Entonces, dependiendo del patrón de herencia, pues vamos a tener que pueden ser diferentes tipos de enfermedad genética. Entonces, tenemos, por ejemplo, que las enfermedades genéticas que se suceden en varias generaciones y afectan a individuos de varias generaciones nos sugieren un patrón de herencia que es autosómico dominante. Mientras que, por el contrario, las enfermedades genéticas que se suceden en hombres en la familia y hay varios hombres afectados nos hacen o nos sugieren patrones de herencia ligados al X. Mientras que los familiares afectados, que por ejemplo son familiares únicos, pero hay un antecedente de padres con sanguíneos dentro de las familias, nos hace suponer que el tipo de enfermedad genética que nos estamos enfrentando es precisamente una enfermedad con un patrón de herencia autosómico recesivo. Un punto muy importante para hablar antes de iniciar sobre tratamiento es que las enfermedades genéticas, muchas de las enfermedades genéticas se consideran actualmente enfermedades raras. En Colombia, precisamente, tenemos una ley que es la ley 1392, que es la ley de enfermedades huérfanas, en la que se establece que las enfermedades huérfanas son todas, o raras, perdón, son todas aquellas enfermedades con una frecuencia menor a 1 en 5.000. Esto de raro hace referencia, no simplemente a una frecuencia baja dentro de la población general. En Colombia, las enfermedades genéticas que son raras deben registrarse precisamente en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, que es el CIVIGILA. Existe una ficha de notificación para estas enfermedades raras y precisamente es por ley que deben reportarse directamente ante el ministerio. Adicionalmente, tenemos una resolución del 2018, que es la resolución 5265, en la que se da un listado de todas las enfermedades raras en Colombia. La mayoría de ellas son enfermedades genéticas y precisamente se da un listado de todas estas enfermedades que se deben reportar. Adicionalmente, se dice qué médicos, qué especialistas deben hacer el diagnóstico y en muchos casos el manejo y seguimiento de estos pacientes con enfermedades genéticas o raras. Dentro de los ejemplos de enfermedades genéticas que son raras y deben reportarse en la ficha del SIVIGILA, son por ejemplo la fibrosis quística, la mucopolisacaridosis, las enfermedades de depósito como la enfermedad de Boucher, la enfermedad de Pompe, enfermedades neuromusculares como las distrofias musculares de Duchenne o de Becker, la atrofia muscular espinal, enfermedades como la chondroplasia, la hemofilia, todas son enfermedades genéticas y a su vez son enfermedades raras que en nuestro país deben reportarse ante las autoridades correspondientes. Entonces tenemos que en general esas enfermedades raras, la mayoría van a ser enfermedades genéticas y dependiendo de su fenotipo pueden ser letales, es decir, no compatibles con la vida, pueden ser severas, muy severas, con fenotipos muy severos, pero finalmente no letales y tenemos algunos tipos de enfermedades genéticas que son raras, pero adicionalmente tienen fenotipos atenuados, no son severos. Existen unos pasos generales para el abordaje precisamente de las enfermedades genéticas y esto es muy importante porque sin diagnóstico es complicado tener tratamientos. Entonces lo primero para el abordaje de las enfermedades genéticas es siempre poder llegar a un diagnóstico con ellas o en la medida de lo posible llegar a un diagnóstico con ellas. ¿Esto para qué? Con el objetivo de poder darle un pronóstico a los pacientes y poder dar precisamente tratamientos. Algo muy importante en cuanto a los tratamientos de enfermedades genéticas es que estos tratamientos pueden ser específicos y no específicos directamente para la patología y esto nos lleva a pensar en que tratamientos pueden ser osintomáticos, es decir, para el control de los síntomas, para el manejo de los síntomas que da la patología o pueden ser tratamientos que son directamente curativos de la enfermedad o pueden ser tratamientos para modificación del fenotipo. Hay algo muy importante y es que usualmente se cree o hay un mito y es que tratamiento para enfermedad humana significa medicamento y eso realmente es algo que queremos debatir justamente en esta charla, en este webinar porque no todos los tratamientos hacen referencia a medicamentos. También hay tratamientos que son del tipo, por ejemplo, de modificaciones de fenotipo, o sea, las correcciones en los abordajes quirúrgicos y las correcciones quirúrgicas hacen parte de los tratamientos para enfermedades genéticas o por ejemplo, también la depresión de sustancias dentro del organismo hacen parte justamente de tratamientos o las restricciones dietarias para algunos tipos de enfermedades genéticas también son importantes. Entonces, aunque los medicamentos son importantes dentro del tratamiento, no solamente son el, no es el último tratamiento para enfermedades genéticas. En cuanto a los medicamentos para enfermedades raras, entonces, esta es una gráfica realmente muy interesante. Para enfermedades raras tenemos que aproximadamente a nivel mundial están descritas unas 7.000 enfermedades raras. Aquí en Colombia, según nuestra resolución del 2018, reportamos aproximadamente unas 2.000 enfermedades raras, pero miren que a nivel mundial hay reconocidas unas 7.000 enfermedades raras. De esas se conoce que más o menos unas 4.000 son enfermedades que tienen un patrón de herencia mendeliano, es decir, que hacemos referencia a esas enfermedades que son de único gen, que son enfermedades monogénicas. Y aproximadamente, si ustedes ven la gráfica A, vamos a ver que de esas 4.148 enfermedades monogénicas en las que se conoce directamente cuál es el gen alterado y cuál es la mutación, tenemos aproximadamente unas 91 enfermedades en las que ya hay aprobada un medicamento o un tratamiento específico para esa enfermedad monogénica. Y que aproximadamente tenemos unos 268 enfermedades raras en las que ya hay en investigación medicamentos o tratamientos justamente para el manejo de estas enfermedades raras. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y para qué enfermedades genéticas y para qué enfermedades raras están los estudios de investigación a nivel mundial precisamente tratando de desarrollar nuevos manejos y nuevos tratamientos? Entonces, esta precisamente es una gráfica que muestra que estos tratamientos para enfermedades genéticas, la mayoría están enfocados en el manejo del cáncer, seguido, por ejemplo, de tratamientos para errores y innatos del metabolismo, seguido para tratamientos del sistema nervioso central, para enfermedades del sistema inmunológico, para enfermedades de la sangre. Entonces, como ven, realmente es un abanico grande, es un abanico amplio de medicamentos y tratamientos que están tanto aprobados como en proceso de diseño para enfermedades genéticas. En cuanto al diagnóstico entonces de enfermedades genéticas, vamos a tener que debe hacerse y debe poder llegarse a un diagnóstico precisamente para poder darle al paciente un tratamiento y un manejo adecuado y acorde a su patología. Dentro del diagnóstico o para el diagnóstico de las enfermedades genéticas, lo que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo del tipo de enfermedad genética que estamos sospechando o ante la que nos estamos enfrentando, es el examen que se va a pedir. Entonces, yo a mí siempre me gusta hacer una analogía y es cuando uno, por ejemplo, tiene una fractura de húmero o una fractura en el fémur, pues lo ideal es tomar una radiografía del húmero o del fémur para diagnosticar precisamente esa fractura. No podemos ir tomando una resonancia magnética de cerebro para una fractura del húmero. Exactamente lo mismo sucede con los paraclínicos en genética. Entonces, dependiendo de lo que queramos ver, si queremos ver gen y la estructura y las bases nucleotídicas por las que está compuesta el gen, o si por el contrario lo que queremos ver son cromosomas y las alteraciones de los números de los cromosomas o las alteraciones estructurales de los cromosomas, debemos usar paraclínicos diferentes. Mientras más nos adentramos dentro de la información genética para poder ver directamente a los genes, la resolución justamente de esos paraclínicos en genética va a ser mayor. Entonces, tenemos que, cuando queremos un panorama general de la información genética y estamos sospechando enfermedades cromosómicas, lo que usamos son paraclínicos del tipo de los cariotipos o del FISH. Y cuando específicamente queremos ver ya los componentes de cada gen, es decir, cada una de esas bases nucleotídicas por las que está compuesta el gen, lo que usamos son justamente paraclínicos en genética que nos permitan ver eso, para ver específicamente las variantes del gen o las mutaciones del gen, o podemos evaluar las regiones codificantes de ese gen, o hacemos exámenes también que involucran la evaluación no solamente de un único gen, sino de varios, y eso es lo que conocemos como los paneles genéticos, que son combitos de genes que se pueden evaluar y se pueden estudiar. Si esto nos sigue quedando corto, lo siguiente, muchas veces, y a lo que nos toca llegar para poder hacer el diagnóstico y el abordaje diagnóstico de los pacientes con enfermedades genéticas, es justamente hacer unos exámenes que involucran todas las regiones codificantes de los genes. En nuestro organismo tenemos entre unos 20.000 a 22.000 genes, entonces con los estudios del tipo de secuenciación del exoma, lo que vemos es el total de genes o de las regiones codificantes de los genes del genoma humano. Y el siguiente paso, que actualmente ya tenemos algunas posibilidades de hacerlo en la clínica, pero se reserva sobre todo para investigación, es la posibilidad ya no solo de estudiar las regiones codificantes de los genes, sino justamente de identificar o de evaluar y de estudiar absolutamente todo el genoma humano. Mientras más nos adentremos con los genes y mientras más queramos averiguar justamente cuál es la alteración dentro de los genes o en otras regiones no codificantes de proteínas del genoma, pues la resolución justamente debe ser mayor. Esto nos lleva también a pensar en costos. Entonces, ¿será que aquí en Colombia tenemos accesibilidad justamente a pruebas genéticas? ¿No tenemos accesibilidad a pruebas genéticas? Y la respuesta es sí. Hay acceso a pruebas genéticas y algo muy importante es que cada vez los costos para los exámenes paraclínicos van bajando. Entonces, aquí les traigo una gráfica que era precisamente lo que costaba, por ejemplo, hacer un genoma humano completo, evaluar el genoma humano completo en el año 2000, cuando apenas se lanzó el proyecto Genoma Humano. Entonces, eso costaba más o menos unos 100 millones de dólares de ser justamente un solo genoma. Y ahorita vamos en el 2019, cuyo costo para hacer, por ejemplo, la secuenciación de genoma humano completo puede llegar alrededor de los mil dólares. Entonces, ustedes como ven acá, los costos a través del tiempo se han ido reduciendo y cada vez van a ir bajando más. Y adicional que aquí en Colombia tenemos la posibilidad y el acceso de poder darle a los pacientes en los que sospechamos enfermedades genéticas, pues la posibilidad de diagnósticos moleculares. Lo siguiente es, bueno, entonces ya tenemos un paciente en el que se sospecha una enfermedad genética, entonces, ¿cómo podemos hacer ese diagnóstico? Entonces, el diagnóstico genético, y esto también es algo importante, no solo puede hacerse cuando el individuo lo tenemos al frente, cuando ya es un paciente, un niño, un adulto en el que sospechamos una enfermedad genética. Eso puede hacerse y eso es lo que llamamos el diagnóstico postnatal de enfermedades genéticas. Pero algo, un punto claro que quiero que se lleven para la casa es que el diagnóstico de las enfermedades genéticas inclusive puede hacerse antes de la concepción. Entonces, ese diagnóstico puede hacerse a nivel preimplantacional, esto se hace mediante ciclos de fertilización in vitro y se logra llegar al diagnóstico de las enfermedades genéticas inclusive antes de que el embrión se implante en el útero de la mamá. También podemos hacer diagnósticos prenatales, ¿eso qué quiere decir? Diagnósticos cuando la madre ya está embarazada y se sospecha, por ejemplo, una enfermedad genética en ese feto porque el ginecólogo ve algo anormal en la ecografía. Podemos hacer diagnósticos genéticos directamente en líquido amniótico o en biopsias de vellosidad curial. O también podemos hacer tamizaje para algunas animalías cromosómicas directamente desde la sangre materna cuando la mamá está embarazada. Eso es lo que se conoce como el tamizaje y no invasivo prenatal o el NIPT y es que directamente desde la sangre de la mamá podemos encontrar sangre del feto, podemos encontrar DNA del feto, perdón, y podemos hacer diagnóstico de enfermedades genéticas o tamizaje de enfermedades genéticas directamente en la sangre materna. Y lo otro que también podemos hacer desde genética son los tamizajes neonatal, el tamizaje en los recién nacidos para algunas enfermedades genéticas. Esto es muy importante porque justamente el año pasado, en julio del 2019, aquí en Colombia se creó una ley que es la ley 1980 del 2019 en la que justamente se decretó el programa de creación de tamizaje neonatal en Colombia, es decir, un cribado general para buscar enfermedades en el recién nacido, buscar enfermedades, la mayoría genéticas, que pueden ser accionables y modificables desde etapa neonatal mediante diagnóstico oportuno para poder justamente dar tratamientos oportunamente desde etapa neonatal. Dentro de estas enfermedades que se buscan tamizar en el recién nacido están la fibrosis quística, la fenilcetonuria, el déficit de biotinidad, la hiperplasia adrenal congénita, las hemoglobinopatías y el hipotiroidismo congénito. Entonces, como ven, la mayoría de estas enfermedades son enfermedades genéticas y pueden tamizarse desde etapa neonatal. Desde que está el recién nacido pueden buscarse para lograr precisamente un diagnóstico temprano y poder ofrecer un manejo y un tratamiento oportuno. Tenemos igualmente muchas dificultades y desafíos en el proceso de diagnóstico para las enfermedades genéticas y para las enfermedades raras en los pacientes. En general, estas son estadísticas a nivel mundial y hay estadísticas en Estados Unidos que indican que el promedio general en años que se tarda un paciente en realmente tener un diagnóstico es de siete años y que necesita al menos unos ocho médicos para finalmente poder llegar a un diagnóstico preciso en el paciente. Otra cosa importante con las enfermedades genéticas es que a lo largo del proceso diagnóstico y de ese abordaje diagnóstico del paciente con enfermedad genética, ese paciente inclusive puede recibir diagnósticos que están errados. Entonces, se cree que inclusive la mitad de los pacientes con enfermedades genéticas o que realmente tienen enfermedades genéticas llegan a un diagnóstico solamente. Esto puede ser debido por desinformación, porque no consultan, muchas veces porque los costos de lo que es el abordaje diagnóstico completo en otros países no es el ideal y los seguros de salud no suelen cubrir los paraclínicos en genética o todo lo que tenga que ver precisamente con el manejo de los pacientes en genética. Aquí, sin embargo, en Colombia tenemos la ley de enfermedades raras que precisamente protege a nuestros pacientes con enfermedades genéticas y enfermedades raras para que realmente tengan un diagnóstico y puedan tener un manejo oportuno. Y adicionalmente los paraclínicos en genética, la mayoría de paraclínicos en genética son paraclínicos que son cubiertos por nuestro sistema de salud, por las EPS de los pacientes. Entonces, ya teniendo en cuenta toda esta parte anterior que fue la parte de diagnóstico de enfermedades genéticas, nos vamos a adentrar entonces en lo que son el tratamiento para estas tipos de enfermedades. Vamos a hablar de unos principios básicos y estos principios básicos hacen referencia a la era pregenética, es decir, antes de que se pensara que podríamos tener tratamientos genéticos directamente dirigidos para enfermedades genéticas. Entonces, estos principios básicos son tres que se dividen como en tres grandes grupos y hacen justamente a lo que apunten es que cualquier manejo o cualquier medicamento que se le dé a un paciente con alguna enfermedad debe ser beneficioso para él, debe ser eficiente y debe ser no tóxico. Entonces, esto es como el principio general para cuando algún paciente con alguna enfermedad, no solamente genético, se le brinda algún tratamiento o algún medicamento. siempre recordar que debe ser beneficioso y debe procurarse poca toxicidad o nula toxicidad en el paciente. Teniendo en cuenta eso, tenemos que antes de que existieran los tratamientos directamente genéticos, podíamos hacer lo que era modificar o podemos hacer realmente todavía lo que es modificaciones del fenotipo de las enfermedades genéticas. Entonces, podemos hacer abordajes, por ejemplo, quirúrgicos. La corrección quirúrgica es un tipo de tratamiento para enfermedades genéticas y esto es muy efectivo, por ejemplo, para las cardiopatías congénitas, para los pacientes con defectos congénitos del tipo labio, paladar hendido, para los pacientes con miel o meningoceles con algún otro defecto del tubo neural o para pacientes con estenosis pilórica. También tenemos otra cosa que, aparte de la corrección quirúrgica y es la decisión. Entonces, hay enfermedades genéticas que básicamente el síntoma principal es principalmente la aparición de tumores y esos pueden resecarse. Entonces, dentro de los ejemplos de esto, tenemos el retinoblastoma en los ojitos, tenemos tumor de Wilms en los riñones, tenemos la posibilidad de hacer resección de los dedos extras en las polidactilias, tenemos la posibilidad de hacer las resecciones de los pólipos colónicos cuando estamos ante un caso de, por ejemplo, una poliposis adenomatosa familiar. Y el otro punto para modificación del fenotipo es que podemos hacer trasplantes. Entonces, estos trasplantes van a depender del órgano afectado y, por ejemplo, en pacientes afectados con enfermedades genéticas del tipo cardiomiopatía dilatadas o cardiomiopatías, por ejemplo, por amiloidosis hereditaria y otros tipos de enfermedades genéticas que generan cardiomiopatías son susceptibles justamente a trasplantes cardíacos. O el otro ejemplo, claro, es, por ejemplo, en enfermedad poliquística renal, el trasplante de riñón es un manejo efectivo y un tratamiento efectivo para este tipo de enfermedades que es enfermedad genética. El siguiente punto importante de la era pregenética es que podemos hacer manipulación metabólica y esto se ha hecho desde siempre. Entonces, esta manipulación metabólica lo que busca es evitar o restringir o reemplazar sustancias en el organismo o sustancias en el organismo que estén dando lugar a la enfermedad genética. Esto básicamente es muy importante para todas aquellas enfermedades genéticas que son del tipo error innato del metabolismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, evitar el uso de antimaláricos cuando los pacientes tienen una enfermedad genética que es la deficiencia de glucasoseisulfato deshidrogenasa o podemos evitar la administración de succinilcolina cuando los pacientes tienen deficiencia de la pseudocolinesterasa. Adicionalmente, podemos hacer restricción en la dieta o, por ejemplo, restricción dietaria de fenilananina para los pacientes que tienen fenilcetonuria o restricción de proteínas totales en la dieta para los pacientes con trastornos del ciclo de la urea o restricción de galactosa para los pacientes con galactosemia que todas son enfermedades genéticas. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de hacer reemplazo. Entonces, ese reemplazo quiere decir que si yo tengo una enfermedad genética en la que hay algo que no, que está deficiente o que no está en los niveles óptimos, lo que se busca justamente es dar exógenamente algo para reemplazarlo. Entonces, ejemplos claros de esto es el reemplazo de cortisol, por ejemplo, en la hiperplasia adrenal congénita o por ejemplo, las terapias de reemplazo de enzimas en enfermedades de depósito lisosomal como en POMP, en la mucopolisacaridosis o en la enfermedad de FAB. Y lo siguiente es que, o el siguiente punto para manipulación metabólica es que podemos definitivamente, si hay una sustancia que está elevada en ese paciente con alguna enfermedad genética como el hierro, pues podemos precisamente hacer una gelación del hierro y esto sucede en la hemocromatosis o en enfermedad de Wilson también lo que debemos hacer es justamente una depresión del cobre. El siguiente punto importante entonces va a ser la modificación que podemos realmente modificar tanto la estructura como la función de las proteínas. Entonces, aquí hay diferentes estrategias para hacer esto para enfermedades genéticas. Entonces, una puede ser por ejemplo la inhibición de vías de señalización como la vía de la MAP-quinasa y esto por ejemplo es un tratamiento que ya está en fase clínica y es un tratamiento para una enfermedad genética que es la chondroplasia y lo que se busca es inhibir justamente la vía de la MAP-quinasa mediante un medicamento que es un análogo del péptido natriurético tipo C o inclusive para otra enfermedad genética que es la hipofosfatenia ligada al X lo que se da es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra un factor de crecimiento fibroblástico que es 23 y justamente pues nos permite manejar y modular la función de esa proteína. también podemos hacer aumento de las proteínas necesarias para que algunas enzimas funcionen entonces por ejemplo podemos dar piridoxina o vitamina B6 en pacientes con homocistinuria para que justamente la enzima sistationinsitasa funcione mejor o dar cobalamina o vitamina B12 para la enzima metilmalonil coamotasa en los pacientes que tienen deficiencia de esta enzima y tienen acidemia metilmalónica o dar reemplazos por ejemplo en las hemofilias en las hemofilias damos reemplazos de factor 7 damos reemplazos de factor 8 o en las mucopolisacariosis por ejemplo damos el reemplazo justamente de las enzimas que están deficientes también podemos hacer trasplante de médula ósea por ejemplo para enfermedad de Goucher cuando hay deficiente una enzima que es la glucocerebrosidasa o también podemos hacer trasplante hepático en enfermedades genéticas del tipo tirosinemia en las que sabemos que hay un compromiso importante del hígado se necesita hacer trasplante de este justamente para modificar la estructura de la proteína y que comience a funcionar correctamente entonces esos eran como los principios generales y la idea con esto es que quiero que ustedes se lleven es que realmente si hay cosas que hacer para enfermedades genéticas entonces no está en el aire cierto que cuando a un paciente le diagnostican una enfermedad genética pues no hay nada que hacer si hay cosas que hacer entonces recordar que los tratamientos no solamente son curativos los tratamientos también van enfocados en el manejo de los síntomas y en tratar de aumentar la actividad de las enzimas que están deficientes o quitar y depurar las sustancias que de pronto están depositadas y están generando los síntomas entonces seguimos con el tratamiento con los principios generales para el tratamiento para enfermedades genéticas y ya directamente para lo que son los tratamientos genéticos entonces lo primero con esto es que hay que definir el abordaje principal y tenemos tres grandes grupos de estos tratamientos genéticos actualmente existen herramientas para hacer terapias génicas es decir que dependiendo de los genes o el gen que esté afectado podemos reemplazar ese gen con uno bueno también podemos hacer edición del genoma directamente esa edición del genoma directamente va directamente a la alteración en el gen va directamente a esa alteración para cortarlo y reemplazar y poner digamos como una secuencia de DNA que esté normal y adicionalmente tenemos las terapias celulares todos estos abordajes son precisamente los tratamientos genéticos para enfermedades genéticas que cada vez pues van van emergiendo más y cada vez podemos tener acceso a ellos entonces hay unas consideraciones generales para esto y es que esos tratamientos genéticos valga la redundancia para enfermedades genéticas van a siempre de la base molecular del trastorno genético al que nos estamos enfrentando van a también a depender del patrón de herencia que tenga esa enfermedad genética van a depender del tipo de mutación de si hay relación genotipo fenotipo sabemos muchas veces para algunas enfermedades genéticas que dependiendo de donde se encuentre la mutación o la alteración dentro del gen hay un fenotipo diferente hay unos síntomas clínicos diferentes también debemos tener en cuenta para esto que hay muchas enfermedades en las que el fenotipo se puede modular con genes alternativos y lo otro que hay que tener en cuenta justamente para los tratamientos genéticos es cómo dónde y cuándo se va a manifestar la enfermedad entonces vamos a ver como cada uno de estos esto primero es justamente para decirles que un tratamiento para una enfermedad genética autosómica dominante como podría ser por ejemplo un individuo que pertenezca a la familia del primer recuadro pues puede ser diferente a un tratamiento que se necesite para una enfermedad genética que sea autosómica recesiva esto se da porque muchas veces para que o para compensar realmente la deficiencia de la proteína en enfermedades autosómicas recesivas solo se requiere un pequeño porcentaje de la proteína para que comience a funcionar más o menos hasta un 10% lo mismo que para las enfermedades ligadas al X mientras que para los trastornos que son autosómicos dominantes los niveles que se requieren para suprimir o realmente para dejar que esa proteína funcione correctamente deben ser óptimos deben ser casi del 100% entonces todo ese patrón de herencia tiene que ver también o condiciona el tipo de medicamento que puede darse o el tipo de terapia genética que puede darse en los pacientes adicionalmente el tipo de terapia genética también va a estar acorde con el tipo de mutación encontrada en el gen hay unas mutaciones que lo que hacen es generarle una ganancia de función al gen y hay otras que generan una pérdida de función entonces esas terapias genéticas deben ir acorde con el tipo de mutación o variante encontrada en el gen hay una parte importante es bueno si ya podemos tener o pensar en terapias directamente genéticas para para reemplazar ese gen dañado para cortarlo para editarlo entonces hay una parte importante es bueno cómo hacemos justamente para entregar ese gen nuevo o ese gen que queremos corregir cierto y cómo mantenerlo dentro del cuerpo humano entonces eso también condiciona el tipo de terapia genética también lo condiciona que muchas de estas enfermedades genéticas hacen ciertas respuestas inmunes y esos medicamentos deben evadir las respuestas inmunes y se debe tratar de controlar justamente la expresión del gen esto es importante justamente para las terapias de modificación del RNA o por ejemplo en las terapias para células madres embrionarias esto debe tenerse muy en cuenta porque no solamente es bueno cómo entregamos estas células madres embrionarias o somáticas sino cómo hacemos las señales que haya señales correctas para controlar la proliferación o para que directamente lleguen al órgano que yo quiero modificar para las terapias genéticas otro punto muy importante es qué órgano está afectado cuál es el órgano involucrado en el fenotipo de mi enfermedad genética y esto porque es importante porque de esto va a depender la ruta de administración si yo tengo una enfermedad genética que me afecta al sistema nervioso central entonces lo ideal es que yo necesito un tratamiento que entre directamente al cerebro o que al menos pase barrera hematoencefálica lo mismo por ejemplo para las terapias con células madres yo necesito direccionar esa célula madre a una localización específica entonces eso también es un principio básico que debemos reconocer cuál es el órgano involucrado en el fenotipo del paciente para poder crear una terapia genética específica y que realmente pues funciona el otro punto importante es que en genética tenemos algo que se conoce como heterogeneidad genética y esto justamente también condiciona los tratamientos genéticos para este tipo de enfermedades y aquí cabe resaltar y es que muchas mutaciones en muchos genes pueden resultar en fenotipos similares entonces esto ¿qué quiere decir? que si yo necesito estrategias basadas por ejemplo en RNAs pues yo requiero secuencias específicas entonces debo conocer específicamente el sitio y el tipo de la mutación porque requiero específicamente diseñar una terapia que se ajuste no a una sino a muchas variantes que pueden estar implicadas en el desarrollo del fenotipo entonces es importante justamente conocer las diferentes mutaciones que pueden estar involucradas en estos fenotipos similares y condiciona justamente el tipo de tratamiento genético que se va a dar quería pues hablarles también de terapias emergentes porque entonces esto queda como muy en el aire bueno si tenemos unos principios generales pero realmente necesitamos saber bueno pues cuáles son realmente qué se está investigando actualmente con todo esto que hemos dicho pues de edición del genoma o las posibilidades por ejemplo de transferencias genéticas o por ejemplo de ir directamente al órgano afectado mediante tratamientos genéticos específicos entonces hay unas terapias emergentes la primera son las terapias con células madres somáticas y básicamente estas se basan en el principio de que las células embrionarias tienen o las células embrionarias pues tienen la posibilidad de mediante diferentes señales de diferenciación dar lugar a diferentes tejidos dentro del cuerpo tejidos embrionarios dentro del cuerpo y que justamente esos tejidos embrionarios del cuerpo son los que dan lugar a los diferentes órganos entonces si nosotros conocemos qué señales específicas de diferenciación poderle dar a esas células embrionarias que son pluripotenciales o totipotenciales que tienen la capacidad de definirse o de diferenciarse en diferentes tipos de tejidos entonces la estrategia será dar diferentes señales de diferenciación para que justamente esas células se puedan diferenciar en los tejidos que queremos que se regeneren o en los tejidos que queremos curar la terapia con células madres germinales tiene también ese mismo principio de dar señales de diferenciación justamente a células modificadas propiamente del paciente con alguna enfermedad genética y lo que se busca es tratar de dar señales de diferenciación a esas células para que corrijan justamente o para que se generen células correctamente pues con funcionamiento correcto y con la proteína correcta otro punto importante para tratamiento genético entonces ya no es la terapia con células madres tanto embrionarias como somáticas sino que son las terapias de transferencia génica esa es lo que comúnmente llamamos terapia génica estas terapias génicas involucran diferentes mecanismos con los cuales poder inyectar dentro de los pacientes o dentro de la célula que se quiere arreglar pues el gen involucran diferentes mecanismos usualmente los mecanismos usados son mediante virus entonces tenemos virus como por ejemplo los adenovirus o los virus adeno asociados los retrovirus y los lentivirus con ellos lo que se hace es que se inyecta de cierta manera la información genética correcta y eso se inyecta dentro de la célula que está eficiente y lo que hace es que hay una fusión del DNA de la célula con el gen correcto entonces esa transferencia genética eso es a grandes rasgos lo que significa la transferencia genética eso puede hacerse mediante el delivery pues con alguno de estos genes esa transferencia genética realmente no es algo nuevo eso está desde 1960 desde 1960 se hicieron los primeros experimentos tanto en animales como in vitro de justamente poder transferir genes buenos o genes correctos o secuencias de ADN dentro de células que estaban con alguna alteración y eso finalmente se logró en 1990 para 1990 se pudo realizar la primera terapia genética para inmunodeficiencia combinada severa se hizo in vitro y en el 2010 ya empezaron a aparecer las primeras terapias inclusive aprobadas por la FDA para transferencia genética para el tratamiento por ejemplo de leucemia linfocítica aguda con precursores B existe la técnica es una técnica de la CAR T con células T que lo que hace justamente es una transferencia genética para atacar las células cancerígenas mediante la mediante la unión o mediante la expresión de un receptor que lo que hace es como atacar directamente las células cancerígenas y eso es un medicamento que realmente ya está aprobado desde el 2010 por la FDA tenemos otro tipo de terapias genéticas que realmente han sido exitosas han sido exitosas in vitro y están ya en las primeras fases clínicas en fase 1 para pues para lograr ser aprobadas en la clínica para diferentes enfermedades genéticas como para Wiscott-Aldrich para enfermedad granulomatosa crónica para anemia de células falsiformes ya también tenemos los primeros ensayos clínicos en fase 1 en fase incipiente pero que realmente ya han pasado los ensayos in vitro estos son algunos ejemplos pues de los clinical trials que ya tienen o que ya están usando transferencia genética para el pues para la corrección del gen afectado entre ellos tenemos el de la inmunodeficiencia combinada severa ligada al X tenemos para diferentes tipos de mucopolisacaridosis tanto para la MPS2 que es el Hunter como para la MPS3 que es el San Filipo ya tenemos ya tenemos pues clinical trials y ensayos clínicos en fase 1 para estas enfermedades adicionalmente para fibrosis quística para atrofia muscular espinal para drepanocitosis entonces estos son realmente estudios clínicos que ya vienen en que ya vienen pues en en trámite aparte de lo que es la transferencia génica tenemos hace poco una nueva herramienta que es justamente la de la edición génica entonces ya no solo se trata de transferir el gen un gen nuevo a una célula enferma sino que ya directamente en la célula enferma se podría llegar a cortar directamente la información genética y adicionar el pedazo nuevo o sea editar directamente la información genética dañada o la información genética alterada realmente la técnica CRISPR se conoce más o menos desde 2005 pero no fue sino hasta el 2010 que aparecieron los primeros ensayos en células in vitro y esta es una portada muy bonita del Nature de 2016 que habla justamente de esta herramienta de edición genética que ya podría usarse para algunos tipos de enfermedades esto grande en que consiste en simplemente se tiene como un complejo en el que hay una como una sonda que se pega a la parte de la información genética que yo quiero arreglar y adicionalmente se adiciona una proteína que es una enzima que es la que se llama la CAS9 y eso funciona como una tijera eso directamente corta en donde la secuencia me diga que corte y regenera esa información genética esa información genética lo que se lo que se busca al cortar esa información genética es precisamente que se que se pueda volver a hacer hay una corrección de los genes y lo que se busca es hay como una plantilla de DNA justamente para que el pedazo de información genética que se cortó se pegue directamente ahí y se pueda corregir directamente el gen dañado para esta herramienta hay diferentes formas pues de también para hacer el delivery dentro de las células y no solamente con vectores virales como lo veíamos para la transferencia génica sino que se pueden usar liposomas o hay microinyecciones del complejo directamente hay diferentes ensayos clínicos que se vienen haciendo ahora directamente para CRISPR Cas9 aquí les traigo que están en vitro todavía es decir en células listo en células directamente en el laboratorio pero pues constituyen realmente algo importante para el futuro de lo que son las terapias génicas entonces tenemos que CRISPR-Cas9 se ha aprobado justamente para corregir mutaciones en diferentes tipos de cáncer como por ejemplo en cáncer de pulmón en cáncer de seno en cáncer de tiroides se ha usado el CRISPR-Cas9 in vitro para mutaciones específicas de betatalasemia para mutaciones puntuales en enfermedad de Huntington para distrofias musculares y para Alzheimer entonces todas estas son realmente pues ensayos in vitro que se han hecho con esta herramienta de CRISPR-Cas9 hay otro punto importante aparte pues de la herramienta de CRISPR-Cas9 que es justamente la modificación del RNA entonces para la modificación del RNA entonces nos toca recordar aquí un poquito que ya no estamos directamente modulando la información genética en forma de DNA sino que ya existen terapias que me pueden modular el RNA esto que significa o como para contextualizar esto un poquito dentro del dogma central de la biología nosotros tenemos que el DNA para que finalmente se pueda traducir a esta proteína debe tener un proceso de transcripción a una molécula que es el RNA entonces ese RNA ya existen terapias actualmente que pueden modificar directamente ese RNA entonces hay terapias del tipo de RNA de interferencia o tenemos por ejemplo el uso de oligonucleotidos antisentidos para algunas enfermedades genéticas como las distrofias que lo que buscan es modificar ese proceso de transcripción ¿cierto? de cada uno de esos genes hay entregas pues eso se hace mediante una entrega pues exógena de ese RNA mensajero y existen realmente diferentes estudios tanto preclínicos como clínicos de terapias que modifican el RNA para enfermedades genéticas entre estos está por ejemplo para hemofilia B para algunos trastornos del ciclo de la uria como el déficit de ornitín transcarboamilasa para la acidemia metilmalónica y propiónica para enfermedad de fábrica para fenilcetonuria para enfermedad de glicógeno tipo 3 entonces estas terapias están y algunas de ellas inclusive ya están en terapia ya están en fases clínicas y ya hay realmente pues rutas de administración definidas y realmente pues ya hay ensayos que están bastante adelantados ya inclusive en fase 1 fase 2 por ejemplo para fibrosis quísticas las terapias justamente para modificación del RNA pues aquí les traigo pues algunas terapias algunos ejemplos de terapias para enfermedades neuromusculares para errores innatos del metabolismo inclusive para cáncer la primera es para distrofia muscular de Duchenne para distrofia muscular de Duchenne hay diferentes tipos de terapias genéticas que ya están en fases clínicas las más comúnmente conocidas son las terapias mediante salto de lexón que son terapias justamente de modificación del RNA son dos medicamentos que lo que buscan es justamente pues restaurar los marcos de lectura o permitir que la proteína pueda traducirse pues casi completamente dentro de esto tenemos la primera que es la modificación del RNA mensajero esto es una técnica que se llama exon skipping y básicamente o salto de lexón y básicamente para distrofia muscular de Duchenne lo que se tiene es un medicamento que sirve o hace las veces como de una curita dentro de ese RNA mensajero y lo que permite es que la proteína ¿cierto? siga o continúe el proceso de transcripción y de finalmente traducción entonces este medicamento sirve justamente para pacientes con Duchenne con un tipo de mutación específica que es de lesiones es decir cuando faltan pedazos dentro de ese gen entonces esto lo que hace es actuar como una curita ¿vale? para que la transcripción del RNA continúe para distrofia muscular de Duchenne entonces no solamente se tiene para cuando las lesiones están en elección 50 o en elección 51 sino cada vez hay más medicamentos que emergen con esta misma metodología de modificación del RNA por ejemplo para para de lesiones del exón 53 otro medicamento para distrofia muscular de Duchenne es para ya no los pacientes que tienen una mutación del tipo de lesión sino para mutaciones que son del tipo nonsense entonces este medicamento lo que hace es que permite al ribosoma que es la estructura de la célula que permite la traducción de la proteína para la configuración final de la proteína permite justamente dejar pasar esa proteína completa entonces lo que hace es que permite que se pueda traducir una proteína pues de largo completo entonces esto realmente ya está disponible ya tiene aprobación por FDA tiene aprobación por EMA aquí en Colombia tenemos accesibilidad a ambos medicamentos hay acceso a ambos medicamentos para atrofia muscular espinal también hay medicamentos que ya están aprobadas por FDA y que también tenemos acceso aquí en Colombia esto se hizo pues tuvo aprobación en el 2018 esto lo que hace es que también es una terapia que va directamente a modificar el RNA mensajero de los pacientes pues con esta condición genética y ya no solamente tenemos que esta pues que tenemos una terapia que va directamente dirigida al RNA mensajero sino que hay también una nueva alternativa de terapia génica ya no solo de modificación del RNA mensajero sino terapia génica para atrofia muscular espinal y esto pues ya también está en fase clínica en fase 1 o 2 de terapia génica para atrofia muscular espinal para enfermedad de Huntington que es otro tipo de enfermedad genética ya tenemos antes se tenía en el 2017 se aprobó un medicamento que era pues básicamente para reducir un neurotransmisor pues dentro de la sinapsis de las neuronas y lo que hacía y realmente ahorita hay pues nuevas alternativas de anticuerpos monoclonales que lo que hacen es pues activar las células neurales y permitir la y pues permitir realmente el manejo sintomático de para esta enfermedad en cuanto a las enfermedades de depósito de pronto estas son las que más se conocen tenemos pues todas las terapias de reemplazo enzimático para pompe para las mucopolisacaridosis para gocher entonces importante aquí tener en cuenta que a medida que ha pasado el tiempo lo que se busca es que ya no sean inyectables sino que cada vez pasen a ser orales entonces ya tenemos estudios inclusive en fase 1 fase 2 estudios en fase clínica con justamente la posibilidad de dar terapias de reemplazo enzimática orales ya no inyectadas para que el paciente pues sea mucho más cómoda su ruta de administración también tenemos terapias emergentes para medicina personalizada en cáncer entonces aquí les traigo por ejemplo el ejemplo del erlotinib el erlotinib es un inhibidor pues de la de la tirosinquinasa entonces son pacientes que se benefician del erlotinib si específicamente tienen algunas mutaciones en el gen del EGFR y lo que hace es que el erlotinib puede ser beneficioso porque lo que hace es frenar pues la la vía de la de la de la tirosinquinasa entonces realmente se benefician los pacientes que tienen mutaciones esta mutación específica en ese EGFR3 se benefician del erlotinib para medicina personalizada y justamente para cáncer dependiendo de la mutación específica hay muchos ensayos clínicos que se vienen haciendo actualmente y esto es muy importante porque dependiendo de la mutación encontrada en el tumor se puede dar lugar o se puede dar lugar a medicamentos específicos y quimioterapias específicas o inmunoterapias específicas dependiendo de la mutación que se encuentre dentro del tumor les traigo también el caso de Mila Malkovec en el 2019 una paciente que fue diagnosticada con enfermedad de Baten y lo que se hizo pues realmente fue un caso excepcional en el que justamente se hizo una medicina específica justamente para ella mediante pues modificación del RNA mensajero se le hizo a ella solamente a la paciente una terapia de oligonucleótidos antisentidos y tuvo aprobación por FDA y se inició el tratamiento en la paciente entonces digamos que esto es un claro hito de medicina personalizada dependiendo pues del diagnóstico específico del paciente entonces en general pues esto es como para recordarles que antes pues lo que se usaba era bueno si tenemos unos signos y unos síntomas en un paciente se pueden hacer algunos diagnósticos pero realmente ahora lo que nos enfocamos es pues en medicina basada en la evidencia necesitamos hacer los diagnósticos de enfermedades genéticas de los pacientes y realmente esto pues no es del futuro que hagamos ya medicina o terapias dirigidas directamente a las patologías del paciente ya existe lo que es la medicina de precisión y si podemos llegar a un diagnóstico podemos dar tratamientos dirigidos y tratamientos específicos para el paciente o sea ya se hace entonces la idea general que quiero que se lleven es que esto ya se hace igual existen algunos desafíos cierto sobre todo pues con la parte de las terapias génicas y tiene que ver muchas veces con las partes de las implicaciones pues éticas y sociales porque pues cómo hacemos para restringir justamente la que la terapia génica sea solamente al gen que está alterado cómo hacer que realmente sea financiado y que realmente pues haya financiación completa para todas estas terapias para los pacientes también debemos tener en cuenta que hay que hacer pues planes a largo plazo para el manejo y el seguimiento de estos pacientes que actualmente listo hacemos una transferencia genética pero todavía no sabemos en 20 años qué va a pasar en el paciente realmente pues hay que mirar como todos los beneficios sociales cierto también de esto hay que tener mucho cuidado de que realmente estas terapias pues de edición génica solo se usen para los genes que están realmente dañados y para tratar realmente la condición y no se usen con otros fines entonces todas estas cosas son las que a nivel mundial pues se van construyendo pues mediante pues conversatorios y mediante pues con máxima transparencia mediante pues todos estos ensayos clínicos en fases preclínicas y en fases clínicas y pues hablar de costos realmente si son medicamentos o si son tratamientos que son costosos alrededor van entre los 200 mil y 300 mil dólares pero la idea general con esto es que cada vez van disminuyendo más de precio y cada vez se van haciendo más asequibles para la población y pues más en Colombia sobre todo que tenemos pues una una ley de enfermedades raras en las que pues se puede proteger a los pacientes y en la medida de lo posible pues lograr un costo beneficio y poderles ofertar los tratamientos y los manejos porque realmente pues están disponibles a nivel mundial mensajes grandes para la casa pues hay una era genómica de la medicina ya estamos en la era genómica de la medicina tanto para diagnósticos como para tratamientos entonces eso de que hay que las enfermedades genéticas se quedaban así y no había nada que hacer por ellas entonces sí hay algo que hacer por ellas a tener en cuenta pues todos los aspectos éticos de precisión de la información que la interpretación de los diagnósticos debe ser dinámica tener en cuenta pues toda la parte de privacidad de los datos que qué vamos a hacer con esos pacientes justamente que fueron por ejemplo que se lograron editar o que se logró hacer edición génica en ellos pues las siguientes generaciones hay que hacer un seguimiento de esos pacientes y pues esto sí no se tocó pero cuál es el futuro también del machine learning y la inteligencia artificial en pacientes justamente en los que pues con enfermedades genéticas en los que se les puede dar algún tipo de terapia y de manejo específico para ellos estos son nuestros correos electrónicos para cualquier duda pregunta comentario igual pues ahorita vamos a responder algunas preguntas puntuales bueno muchísimas gracias doctora Ana por hacer la presentación que habíamos preparado tenemos varias preguntas en el chat de preguntas y respuestas en aras del tiempo pues vamos a tratar de agruparlas como de acuerdo a temas similares y pues tratar de responder la mayoría hay una pregunta que nos hacen y dice hay varias preguntas en relación a qué tipo de terapias génicas se están aplicando en Colombia entonces pues yo respondo una parte y la doctora Ana nos puede también complementar varias de las terapias que presentó ella se aplican en Colombia digamos que en nuestro país las EPS cubren el diagnóstico prácticamente el 100% pero en tratamiento digamos que existen guías e indicaciones para la aplicación sobre todo terapias génicas que pues dependiendo del caso se deben revisar pero si tenemos disponibilidad de terapias génicas en este momento en Colombia y se están y se están aplicando no sé si la doctora Ana tiene algo adicional para este punto sí gracias doctora entonces pues sí realmente es lo que dice la doctora Hurtado aquí en Colombia sí tenemos acceso hay unas inclusive que ya pues hay Vima para ellas hay otras que se hacen con registros vitales no disponibles pero digamos que el acceso a estas terapias está en Colombia y ya hay pacientes inclusive en manejo con estas terapias pues de alto costo o terapias para terapias genéticas para estos pacientes ok también hay un comentario sobre resaltar la importancia de los otros tratamientos estándares de cuidado como terapias físicas terapias de lenguaje férulas ortesis que acompañan digamos las terapias de alto costo y sí digamos que durante la charla tratamos de mostrar como los diferentes principios digamos que cuando se habla de tratamiento en enfermedades genéticas siempre se piensa solamente en la terapia génica pero realmente pues el manejo de estas enfermedades la terapia génica será lo último y para enfermedades muy puntuales que apenas estamos empezando a ver ahora pero claramente para el resto de enfermedades pues debe ser un 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 complemento digamos del resto de terapias estándares que el paciente requiere para mejorar su calidad de vida entonces sí muchas gracias por ese por ese comentario hay otras preguntas parece que hay personas de otros países entonces y de otras especialidades y tratando como de juntar esas preguntas tienen que ver si se pueden ordenar exámenes genéticos desde diferentes especialidades entonces sí digamos que cada país tendrá sus regulaciones al respecto y tiene que ver también con el control del gasto pero en general sí digamos que con con la misma analogía que se hacía durante la presentación cualquier médico digamos puede mandar una radiografía en general cualquier médico también pudiera en Colombia solicitar un cariotipo que es de las pruebas genéticas más básicas sin embargo cuando ya hay pruebas mucho más específicas las las EPS sí digamos que limitan a que sea el especialista en genética que las ordene para poder digamos que tener como un mejor control del gasto así como exámenes de alto costo en otras especialidades pues también son ordenadas digamos que de acuerdo como a la especialidad específica no sé doctora Ana si tiene algo adicional y pues hay que ver en cada país si hay o no reglamentación o restricciones al respecto de acuerdo con la doctora Paula es dependiendo de cada país y entonces por ejemplo aquí también veo unas preguntas de cómo hacer por ejemplo genética en otros países digamos que la especialidad de genética aquí en Colombia la tenemos en Estados Unidos también se tiene y está en forma de especialidad médico quirúrgica entonces por ejemplo para pues ir respondiendo la pregunta del otro asistente realmente hacer el énfasis en genética en Estados Unidos se puede y hay fellowships y hay pues subespecialidades siendo internista o pediatra inclusive ginecólogo para pues involucrarse en toda esta parte genética listo bueno pues en aras de tiempo ya debemos cerrar desde la organización de los webinars de Imbanaco me informan que les recuerde que la próxima semana el webinar va a estar disponible en nuestra plataforma entonces algunas de las preguntas que quedaron sin resolver vamos a tratar de enviar las respuestas igual ahí al final de la presentación estaban nuestros correos electrónicos o sea que cuando quede la presentación montada también estamos a la orden para responder a sus inquietudes nuevamente agradecemos a todos la participación en este webinar el día de hoy y esperamos que tengan una feliz noche a suscríbete